Pasó que yo salí más o menos, te empiezo a contar al principio a las 9 de la mañana, pagar el seguro de la casa justo, y cuando llego, la hora no la sé porque en el estado que me sentí era obvio que no me acuerdo ahora la hora. Cerca del mediodía. Cerca del mediodía, puede haber sido dos y media, la una, no sé. Este portón ya estaba abierto y veo dos mujeres que salen, ¿viste? Por la ventana, la ventana estaría abierta así, cosas que no la había dejado, la habían abierto ellas, ¿viste? Y fue tanta la sorpresa que acá medio nos chocamos, ellas salieron corriendo, y yo también, pero a mí no se me dio ni por gritar, nada, ¿viste? Cuando llegan a la esquina, la 18, se subieron arriba, la 18 y se fueron. ¿Cómo eran estas mujeres? Estas mujeres eran una de un metro setenta más o menos, un poquito menos, este, gordita bastante, con una calza negra, eso es lo que me puedo acordar, ¿eh? Una blusa negra con blanco, estampado, flores, no sé, y unos rulos, cabello hasta por acá con rulos. La otra era una señora un poco mayor, rubia, pero también muy ágil para saltar, ¿viste? ¿No las vio salir de la ventana? Claro, menos mal, ¿viste? Yo salí, si no alcancé, yo salí corriendo y no alcancé ni abrir la puerta de mi casa, porque si salió dos personas desconocidas, obvio que algo pasó, que eso... ¿Qué hicieron? ¿Qué se llevaron? Dinero, ¿viste? Dinero porque no tocaron nada de lo que la Nebu, nada, 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 dinero, nada más que dinero se llevaron... ¿Eran ahorros suyos? De mi esposo, era obvio, nuestro, pero de mi esposo, ¿sabés por qué te digo de mi esposo? Porque fue tal y yo que me agarró después, porque mi marido trabaja, tiene problemas cardiovasculares, trabaja con frío, trabaja cuando llueve, trabaja en el pleno verano con calor, ¿viste? Para tener una vida digna, porque nosotros somos personas adultas, que tenemos una jubilación y con la jubilación no viviríamos. ¿Era mucho dinero, señora? Mirá, no era el primero que yo declaré, porque ¿qué pasa? Como él va guardando, y yo por ahí sé lo que hay, hay veces que me desentiendo de eso, y yo pensé que había una cantidad un poco mayor. No, no era tanto, ¿viste? Era, sí, importante, pero no lo que yo había dicho, primera declaración. O sea, menos de 10.000 pesos por ahí, un poco más. Un poquito más, ¿viste? Y después había un anillo de oro y plata con un diamantito que lo sacaron y no les interesó, lo dejaron, se ve. Después fueron a la mesita de luz, a donde hay una alcancía, ¿viste? Con DAPA, que ahí tenemos para los gastos de diario, la luz, el gasto, esas cosas. Esa plata también se la llevaron. ¿Usted piensa que esas mujeres sabían que en la casa podía haber dinero? Mira, nos rompemos la cabeza con mis hijos, con todos los vecinos que han venido y todo, ¿viste? Porque, y un periodista que vino, yo le digo, mirá, le digo, hoy, si tenés una joya y si tenés dinero, lo que menos hablas. Cuando cobras los aguinaldos, lo que menos, ¿viste? Bueno, y te venís, ¿viste? Con la carterita abajo del brazo cuando vos cobras algún dinero. Nadie sabía, nadie sabía, ¿viste? Yo digo a mi esposo que pasó lo siguiente. Entraron, pasaron por el pasillo, es un pasillo que yo tengo, entraron a la habitación mía y mi marido lo había puesto, también viste la cartera, justo en una percha. Entonces, ¿qué pasa? La cartera estaba colgando. ¿Vieron la cartera? ¿Qué hicieron? Agarraron la cartera, la abrieron y encontraron la plata. ¿Vieron una alcancía? Fueron a la alcancía y sacaron eso.